¡Suscríbete al canal! 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 manoseado, entonces me gustaría... Un poco. Un poco, mucho manoseado. Un poco, poco. Pero me gustaría que nos fuéramos como al tema más bien científico, como para que informemos a la gente en palabras súper simples, que yo sé que ustedes manejan un montón de terminología, pero lo que queremos acá es educar y que la gente que no tiene idea de términos ni tecnicismos entienda de lo que vamos a hablar. Y hoy día nos vamos con... El ayuno. El ayuno. Ayuno y entrenamiento. Ayuno. Ayuno interminente, ayuno e entrenamiento. Exacto. Protocolos de ayuno. Protocolos de ayuno. Ayuno, además de eso, trastornos biológicos. Flexibilidad metabólica. También cáncer. Terminología del ayuno. Aeroplano. Muchas cosas vamos a hablar hoy día. Guau. Guau. Bueno, pero para explicarle a la gente qué es, primero tenemos que contarles de qué se trata, qué es esto del ayuno intermitente, qué tanto nos han bombardeado, qué es bueno, qué es malo, qué nuestros ancestros. O sea, le han puesto un montón de color, encuentro yo. Pero, de nuevo, lo que queremos aquí es educar a la gente y que finalmente nosotros les entregamos el conocimiento, les entregamos los datos y cada quien escoge. Así que, ¿quién me va a explicar de ustedes dos o los dos? Ambos dos. ¿Qué es el ayuno? Palabras sencillas, por favor. El ayuno, en pocas palabras, se basa en dejar de comer en ciertos períodos, en dejar de ingresar ciertos nutrientes de origen energético al cuerpo. Es lo mismo que vamos a hacer cuando nos vamos a tomar un examen de sangre, ¿cierto? Y tenemos que generar una especie de reset a nivel cérico en sangre, algunas células, algunos marcadores, para ver el estado. El ayuno se ha popularizado mucho porque la gente logra bajar de peso con ellos, ¿cierto? Y se han existido cientos de mecanismos para poder generar un ayuno. Tal ayuno intermitente, ¿cierto? Que puede ser por horas, por días, ¿cierto? Por días completos, por fracciones de tiempo, fracciones de comidas. Existen muchas terminologías que a la larga tratan de buscar exactamente lo mismo. Al final del día es lo mismo. Sí, pero no. Yo creo que lo podemos tomar de diferentes puntos y todo depende. Hay un concepto que se habla a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, que es la personalización. Sin duda. Y cuando empezamos a aislar en objetivos sumamente generales, ya comprendemos que el ayuno de repente no se adecua a todas las personas, a pesar que la están aplicando. Oye, ahí yo quiero agregar un punto. Estuve viendo por ahí. Voy a buscar. Estoy aquí en mi... iPalm. Claro, iPalm. Gracias. Oye, este término del ayuno, estuve buscando por ahí porque, como bien dices, está súper manoseado y dije, ¿de dónde están naciendo este ayuno? Y claramente empecé a escuchar algunos podcasts españoles, sobre todo. Leí un par de artículos, pero me llamó la atención algo no científico. Jolines. Jolines, claro. Oces. No, me llamó la atención algo que no encontré en ninguna publicación científica, sino que lo encontré en esta típica así como magazine de espectáculo. Y encontré desde dónde nacía este concepto de ayuno. Te juro que no lo creo, pero sí me llamó la atención. En el 25 de junio de 1964, un tipo llamado Angusia, un tipo llamado Angusia, Angus Barbieri. Ah, creo que fue un día martes. Exacto. Obvio. Mientras estaban dando operación fitness. Sí. Exacto. Pesaba 207 kilos este caballero. Energúmeno. No, digamos lejaba. 207 kilos este caballero. Y sabés que los médicos no sabían qué hacer con él. Porque le hacían un tratamiento que en la década de los 60 me imagino que los tratamientos no eran tan suavecitos. Y no lograban ningún objetivo. Entonces dijeron, ¿sabés qué? Va a dejar de comer. Y dijeron, pero va a dejar de comer una semana. Una semana. Una semana. Guau. El tipo se sintió tan bien que le dijo, ¿sabés qué? ¿Por qué no alargamos este ayuno? Y el tipo alargó el ayuno por más de un año. Insisto que esto no lo creo. Esto es un mito. Ah, ah, no, pero empezó a ayunar. O sea, a eliminar ciertas comidas durante una semana y después prolongó sacar una comida. O sea, según lo que dice ahí textual, es que no comió. Yo creo que hicieron lo que tú estás diciendo. Sí, sí, no podés irnos a comer durante un año. Imposible. Sí, porque según esto, en esta revista, le pongo un nombre inventado, Magazine Espectáculo, decía que su comida, la que volvió a comer fue el 11 de agosto de 1965. ¿Tú crees que eso va a pasar? No, es imposible. O sea, dejar de comer un año, como que bajo absolutamente ninguna circunstancia. Imagínate, en ese año pasaron fiestas patria entre medio. No, es imposible. Es imposible. Claro, no. Cumpleaños. Cumpleaños, no comió tortas. No, no, no. Los reyes magos. Oye, entonces, y este tipo terminó pesando 62 kilos. Ahora, insisto con esto. Después de un año. Después de un año. No lo encuentro totalmente. Lamentablemente, esas son las revistas que más venden, en donde la gente toma eso como si fuera una evidencia científica para poder ofrecer estos servicios. Para poder ofrecer, cierto, el ayuno intermitente como una respuesta mágica a algo que, en pocas palabras, no es más, a la mayoría de las personas, una solución matemática. Es eso. Es restar menos al final del día. Por lo menos, cuando hablamos del ámbito nutricional, la distribución de algunos nutrientes va de forma porcentual. Imaginemos que tenemos cuatro comidas al día y vamos a hacer una distribución ISO, denominada, o sea, que es igual en cada comida. 25% cada comida. Significa que si yo me salto el ayuno, simplemente estoy ingiriendo el 75% de lo que tengo que comer. Y como toda dieta tiene una desviación estándar del 10%, me estoy escapando hacia abajo de esa desviación y claramente voy a ingirir menos comidas. Déficit. 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 Pero es importante algo, déficit energético. Sí. Es eso. Ahí está la clave. Sí. Ojo con eso. Es súper importante ese punto. Porque podemos generar un efecto muy similar sin dejar de comer. Porque no todo lo que comemos se convierte en energía. Siempre hace el mismo ejemplo, incluso en clase, que las personas creen que todas las cosas es un valor calórico y cuentan calorías. A mí para ser personales eso es un error inconmesurable. Ahí aparecen las aplicaciones, por ejemplo. Exactamente. O sea, tenemos una cantidad de aplicaciones. Pero que el tema va a saber interpretar estas calorías. Exacto. Porque, a ver, si lo empezamos a resumir matemáticamente. Un gramo de proteína son cuatro calorías. Un gramo de hidrato de carbono son cuatro calorías. Un gramo de grasa son nueve. Entonces, simplemente según los gramos de nutrientes que vamos a ingerir, esto se va sumando o arrastrando al final del día. Eso es conocido como índice de Atkins y un punto importante que se olvide mencionar, el alcohol. ¿Cuál es el alcohol? El copete. Siete. Siete kilocalorías por gramo. Exacto. Pero estamos llegando a fiestas patrias. Dejemos eso de helado para otro momento. El tema es que no todo lo que comemos se convierte en energía. Las proteínas es muy difícil oxidarlas para formar energía. Por ende, ya ese conteo se vuelve inválido al momento de ingresar a este conteo total las proteínas, las cuales se van a un sistema estructural, hormonal, hueso, pelo, músculo, pa, 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 pa. Pasa lo mismo con las grasas. Comprendiendo que la presencia, un ejemplo del pliegue que uno evalúa por el porcentaje de grasa tricipital y subescapular, que es grasa pardo, tiene qué cosa? Mitocondrias. Es una fracción hormonal. Los hidratos de carbono se guardan en el intramuscular, ¿cierto? Formando glucógeno, con agüita, volumen muscular, etcétera. Resistencia a trabajo. El cerebro utiliza 120 gramos hidratos de carbono al día. Entonces, creer que todo lo podemos resumir de manera matemática y simplemente arrastrar es sumamente burdo dentro de todo esto. Ahí nos vamos entendiendo que el humano es un sistema complejo. Y al ser un sistema complejo no podemos simplificarlo. No sé, al simplemente irlo al número, sí, va a ser una orientación súper importante, pero el tema va a ser cómo vamos a interpretar este número. O sea, comer 1600 calorías a una persona. Estoy poniendo una persona, por ejemplo, que tenga de 2000 calorías como meta y está haciendo un déficit de 400 calorías. Está comiendo 1600. No soy maya. Ahora, estas 1600 calorías probablemente sean totalmente distintas para ti o como para el Álvaro. Porque, ¿de qué se va a estar formando estas 1600 calorías? Por eso es tan complejo ver esto. Exacto. Y lo otro es, ¿a quién le ha servido? ¿Por qué se ha popularizado tanto? Tenemos un compadre que se baja un kilo de pan. ¿En qué momento te lo estáis comiendo? En el desayuno. Ya, nos vamos a saltar el desayuno. Jaque mate. Y listo. Y listo. Y muchas veces no es así el ayuno lo que está funcionando, sino es generar un hábito. Un hábito de ingresar ciertos nutrientes en diferentes proporciones. Ahora, igual en ese sentido es muy claro, pero vamos definiendo un poquito el ayuno. Porque el ayuno, por ejemplo, cuando yo digo ayuno 16-8, ¿qué significará eso? En pocas palabras, como durante 8 horas y las otras 16 las ayuno. Perfecto. Yo hago el 2 por 22. Como durante 22 horas y ayuno 2. Yo también. Eres de los míos. Una técnica. Todavía estoy esperando empezar a bajar, pero lo tengo infravalorada. Lo tengo infravalorada. No me está funcionando esto del ayuno. No, no, pero es que hay que tenerle fe a las cosas. Ah, ya. Hay que prolongarlo en el tiempo. Y nos llevamos como 2.000 años a evolucionar. Un día más, un día más, un día menos. Oye, le estamos dando un poco de información equivocada. Pero mira, bajemos, volvamos. Yo les dije que era disperso, así que ustedes tienen que ayudarme a bajarla y a aterrizar la información. Creo que no somos las personas indicadas para hacer eso. No, vamos. Si entre los tres lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Estábamos hablando de esto del ayuno intermitente y tú estabas ahí contando 16 y 8. Exacto. ¿Hay otras metodologías? Porque esto al final no es una dieta, es un protocolo. Así es. Exacto. Bueno, todo esto va en divisiones de horas. A medida que prolongamos más horas de ayuno, se va generando un nuevo protocolo. Existen protocolos que tienen que ver con días. Uno es ayunar durante todo un día y el resto de los días de la semana. Yo como mi alimentación normal. Y eso se viene mucho de algunas explicaciones de algunos científicos del área de nutrición que hablan que lo importante es el conteo al final de la semana. Entonces, claro, estamos sacando un día completo. Obviamente al final de la semana se reduce. Y esto lo puedo multiplicar. Puedo hacer un 2 por 1. Significa que un día ayuno, dos días como normal. Un día ayuno, dos días normal. O incluso un ayuno de 24 horas. Que elimino todo un día y mantengo el otro día. Y ahí nos vamos a las tendencias nuevas que están hablando. Porque ahora lo voy a ver un poquito al entrenamiento. Por ejemplo, en tema de hipertrófico. Un poquito de aumento de masa muscular. El perímetro. Como se ve científicamente el CSA. El CSA. El área transversal muscular. El área transversal muscular. También va a tener que ver con el volumen total semanal de series que yo le pueda poner a X grupo muscular. Por lo tanto, o sea, vámonos con las tendencias nuevas. No estamos hablando de algo en particular. Estamos hablando de la película general. Sí, claro. Entonces, aquí en el ayuno, no solo en el ayuno, sino que también en los protocolos de déficit. También vamos a ver cuánto es el déficit programado semanal que voy a estar consumiendo o que voy a estar produciendo. O el superávit, por qué no también. Y cómo eso va a influir sobre la contracción muscular. Ismael Galancho, el español, decía que para poder generar una muy buena hipertrofia en presbanca para los pectorales eran 90 repeticiones de la semana. O sea, yo creo que una persona... Con una desviación estándar bastante alta, me imagino. No, no, sumamente alta. Esto lo sacó un ejemplo en una subjornada. Entonces yo me pregunto, ya, tengo una jornada laboral de ocho horas en una oficina. Salgo, no sé si lo puedo decir, salgo raja. Dígalo, dígalo. Salgo raja. Mal, mal. Y digo, no, mi mejor opción va a ser entrenar en la mañana. Pero quiero bajar y quiero aumentar. Quiero todo. Quiero ser rubio, alto y todo eso. Entonces voy a ayunar en la mañana y voy a tratar de llegar a las 90 repeticiones, ¿cierto? Para poder aumentar la masa muscular. Y lo peor de todo, se ha visto que el aumento de la fuerza y el volumen se logra con ¿cuántos? 10, 12 repeticiones a un RM sumamente alto. ¿Lo voy a lograr? En una persona iniciada en ayuno. Imagínate una persona que viene ahora, empezó a salir el sol. Y que recién quiere empezar a ayunar. O sea, un amateur, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Empezó a salir el sol. Ahora, bueno. Se alimenta el sol. Hizo frío, claro. Y dijo, me voy a inscribir en el gimnasio. Me voy a inscribir en el gimnasio. ¿Sabís qué? Voy a ayunar. 48, voy a hacer un dos por uno, pero de dos de ayuno y uno de comida. Bueno, la desesperación tiene cara de ayuno. Exacto, tiene cara de ayuno. No, y este tipo empezó, imagínate, no entrenó en todo el invierno. O a lo mejor no entrenado en toda su vida. Los osos no se mueven durante el invierno y en verano son fatales. Pura masa muscular. No te entiendo. Una bestia. Una bestia. Bueno, y empezamos con esto. Voy a hacer la dieta del oso. Claramente este tipo que empezó así no va a lograr una contracción muscular óptima, ni siquiera en fuerza resistencia, potencia, fuerza máxima y todas las subdivisiones que tenga la fuerza. Ya, pero entonces hablemosle a esa gente, a esa gente que está recién empezando. Porque finalmente hay muchas personas que llevan un montón de tiempo entrenando, un montón de tiempo haciendo dietas, conocen perfectamente su cuerpo, pero nosotros no queremos mandarle este mensaje a esa gente. Queremos enseñar a la gente que no entiende, que no sabe qué es lo primero que les aconsejarías tú a hacer con respecto al ayuno intermitente y el entrenamiento, porque finalmente van de la mano. Mira, en este caso voy a hablar del entrenamiento, el Álvaro va a hablar de la comida, no nos vamos a estar pisando las profesiones. En este caso, durante el entrenamiento nos vamos a encontrar con que debe ser un entrenamiento bastante adaptado. Ojalá sea una persona que no ha entrenado mucho tiempo, ojalá que sea en máquinas guiadas, partiendo por ahí. Ojalá que estemos enfocando al componente multiarticular. O sea, no voy a estar dándole duro a un curl de bíceps, por ejemplo. A una persona que recién está empezando. A lo mejor sí, pero ¿cuál va a ser el objetivo? Entonces, a lo mejor en lugar de darle con un curl de bíceps, voy a atacar mejor con una polea al pecho. Pero mira, la desesperación del ayuno, ¿cierto? O del ayuno intermitente y todas estas modas que han salido, seamos súper sinceros, no tiene que ver con la sobrevida, con los procesos autofágicos, ¿cierto? Con los huevos de gallina libre y cosas así. Tiene... Me desconcentré. Tiene que ver principalmente con tratar de bajar la grasa. Así es. ¿Cierto? Entonces, ¿qué entrenamiento podríamos recomendar para bajar la grasa? O sea, para bajar la grasa nos vamos netamente al HIIT, por ejemplo, si lo queremos hacer rápido. Ahora, el tema está... Pero mojate. Ya, pues dile a la gente, te están escuchando. No te pongas ahí bajo precio, pero te están escuchando. Yo estoy esperando. Ya. Mira, en una persona inicial no daría HIIT, como aquí mi compañero lo hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué no HIIT? ¿Por qué no entrenamiento? Estamos generando debate. Sí, estamos generando debate. No, yo me iría... Vamos a ver a la salida. Yo me iría con un entrenamiento concurrente. Concurrente significa que estén por lo menos dos cualidades dentro de la misma sesión, que sería fuerza y aeróbico. A lo mejor me tiraría con un list que hoy ya se conoce, desde el HIIT alta intensidad, el list en baja intensidad. Entonces, me iría con un list, me iría con un entrenamiento de fuerza multiarticular, como lo mencioné, y terminaría con otra franja de list. Eso es lo que haría. Con un Total Body Works. Exacto. Ya, entonces, en resumen, la gente que va a entrenar, para iniciantes, o incluso también por personas que están en más o menos un rango más o menos medio, pero que van subiendo el volumen de la carga, creo que no es necesario estarse hablando día lunes, pecho espalda, día martes, la típica weather. Sí, y eso en verdad ya está obsoleto. Súper obsoleto. Sí, obsoleto. Pero, ¿esto qué nos acaba de decir? ¿Puede acompañarse un ayuno intermitente? Porque eso es lo que nos convoca, ¿no? Una buena planificación puede hacer magia, ¿ya? Vamos a entender que lo que nosotros comemos principalmente se guarda en intramuscular por cerca de 72 horas, ¿ya? Entonces, dependiendo la carga, podríamos guardar cosas en intramuscular. No olvidemos a los famosos rugbyistas que se llenan de fideos la noche anterior. ¿Por qué? Porque si al otro día no tienen que asayunar tan grande, y aún así tienen energía a nivel muscular. En base a eso, es súper simple planificar una muy buena cena, ayunamos durante la mañana, pero hay que destacar algo. Muchos estudios desde el año 96, no recuerdo bien los autores, han visto que el rendimiento se ve disminuido en personas que ayunan. Incluso hasta en estas dietas quieto y todo eso. ¿Disminuido en qué cualidad? Ahí está la pregunta. En fuerza. Específico. Es que hay que especificar en este caso. Hay que especificar porque, claro, se disminuye en fuerza, y ahora el entrenamiento de fuerza, los pesos libres, es la moda, es lo que se está llevando porque, ¿cierto? El tema de la bioginesia y metocondrial, el cambio de la arquitectura muscular, papapapapiposa. El P38 y todo eso. Entonces, me desconcentré. ¡Qué desastre! Es que todos están hablando de eso, entonces por eso es como tan desgraciado. Pero es que me causa gracia. De hecho, es súper entretenido porque resumen el ejercicio, resumen al ayuno, a la vía metabólica, a la célula. Y eso no. El cuerpo es un reloj sumamente complejo. Uno mueve un engranaje y el reloj ya no va a funcionar de la misma forma, por muy grande o chico que sea ese reloj, ¿cierto? O ese engranaje. Entonces, cuando una persona se va a someter, quiere tratar de bajar de peso, ahí yo siempre saco a flote a Lois Burke, ¿cierto? Esta nutricionista australiana, que ella dice que es imposible poder predecir de manera matemática la ingesta de una persona. Pero es súper importante saber lo que está haciendo y lo que está comiendo. Entonces, la gente que está en la casa, toma un cuaderno y durante 24 horas anote todo lo que come, en peso, en cantidad, en color, todo lo que quiera, la máxima información posible y todo lo que está haciendo. Y vaya reduciendo las fuentes energéticas, como sería la grasa, un gramo de grasa, 9 calorías, un gramo de carbohidrato, 4 calorías. Y de esa forma vamos estructurando un poquito y vamos normalizando esto. Entendiendo también que las proteínas son una fuente estructural y vamos a elegir proteínas de mejor calidad, de alto valor biológico. Es sumamente simple hacer un autodiagnóstico de lo que estoy comiendo. La nutrición es el poder de todos, no solamente del nutricionista. Todos tienen derecho a entender, comprender y mejorar su alimentación. Entonces, es lo mejor que yo le podría recomendar y es lo más fácil. En vez de estar bajando aplicaciones de porquería que no sirven de nada, que más encima uno jura que se comió 100 gramos y con suerte eran 70 y dice, no, ya estoy comiendo 3 gramos de proteínas por kilo de queso, señora, de queso. De queso, de queso. Yo como queso, tengo un problema con el queso, por eso se escapa. No, si caché, te comiendo 3 gramos de porción de lácteo por kilo de peso, te caché. Exacto, exacto, de peso 100 kilos, imagínate. Entonces, lo que tienen que hacer las personas antes de entrar a hacer un ayuno es normalizar. El ayuno no es malo. El ayuno es una de cientos de herramientas más. Pero son herramientas que podemos hilar mucho más fino cuando estamos llegando a un techo. Y en base a eso, hay tantas cosas tan fáciles que podemos disfrutar la comida tan bien. Hay una... Vamos, tú puedes, tú puedes. ¿No quieres salir? Cuando comer es compartir. Comer es estar con alguien. Tiene un significado social. Un significado social, de amor, de querer. Vas a la casa, te cocino algo rico. ¿Por qué crees vamos a dejar de comer? Siendo que en la pega, de los pocos momentos que la gente tiene una sociabilización, cuando llegan, es en el desayuno. Llegan a la pega a desayunar. ¿Por qué vamos a sacar ese momento? ¿Por qué van a sacar la lechuga de ese momento? Porque lamentablemente, en nuestro país, bueno, yo creo que en muchos países en general asociamos alimentarse bien a restringirse. Así es. Y siempre pensamos en el factor cuantitativo. Sí. Pero lo más importante, y lo que me ha enseñado este, que está sentado al frente mío, es lo cualitativo. Es súper importante esto. Lo cualitativo pasa a tener un factor, yo creo que preponderante. Exacto. Frente a lo cuantitativo. Pero siempre debiera de ser. Más vale calidad sobre cantidad en todo aspecto. De hecho, ahí también existen ciertos valores energéticos. Imaginemos que las calorías es dinero. Y nosotros somos bancos que guardamos dinero. Que es lo que nosotros queremos, es gastar más dinero. Entonces tenemos que, además de eso, somos un banco súper eficiente para guardar dinero. No, cabe aclarar. De hecho, vamos a cambiar. No somos un banco, somos como impuesto interno. Lo tenemos de una forma increíble. Van a entrar en cualquier momento y nos van a disparar. No hay que meterse con un puesto interno. No, para nada. Es el consejo. La mafia. Entonces, como banco, lo que quiere el cuerpo es guardar dinero y convertirlo en oro. ¿Cierto? Me llegan cientos de monedas, billetes, yo los aprieto, aprieto y los convierto en oro, que sería la grasa. Pero, 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 acá viene el momento mágico. Yo como banco veo dinero que entra y que sale, que son mis calorías. Y viene un narco y me pasa un millón de pesos. Y, por otro lado, viene un cura y me pasa otro millón de pesos. ¿Existe una diferencia entre uno y otro? ¿Los dos? ¿En cantidad? No. Ambos son un millón de pesos. Pero mucha gente le da el apelativo de, no, es que estas calorías son buenas y estas son malas. Sorry, señora. Si usted se está comiendo una palta entera, se está metiendo técnicamente 30 gramos de grasa al cuerpo. Aquí y en la que habrá el ají. Y una palta con cuatro cucharaditas de aceite de coco. Así, así, fitness en lechuga hidropónica tiene más calorías que el McFiest y el McDonald's. Así es. Oh, no, creo que ellos nos auspician. Nos auspician esto, ¿no? Sí, sí. No estoy haciendo promoción a otra cadena de... Igual es la hora de almuerzo, así que dale. Ah, ya, entonces... No, perfecto, por favor. Perfecto, perfecto. De hecho, señora, aplicaciones de comida, se podrían ir por y traer algo. Está perfecto. Estamos en el hacer por ahora. Ah, sí. Vamos, no vamos a dar la dirección. Oye, pero tengo una pregunta. En estas ventanas que yo tengo para alimentarme, porque tú dijiste que yo tenía una ventana para comer y otra para no. Así de simple. El ayuno, el ayuno, sí. Ese es el ayuno. Ya, entonces, a mí me enseñaron de que yo tenía que comer cada tres horas. Porque si no, podía catabolizar. Exacto, para acelerar el metabolismo. Sí. Ay, ay, ay. ¿Vas a catabolizar en tres horas? Sí. No, es bien. Sí. Lo que pasa es que yo soy una máquina. No sé qué nivel de máquina. Me gustaría que, por favor, derrumbaran este mito. Porque hoy en día, sobre todo en el mundo del gimnasio, existe un montón de mitos respecto del entrenamiento y sobre todo de la nutrición. Y uno de ellos es que yo debo alimentarme cada tres horas porque si no, puedo catabolizar. Entonces, esto del ayuno viene como arroz. ¿Puedo romper eso? Porque resulta que yo no voy a comer cada tres horas si estoy ayunando. Entonces, ¿la balanza para dónde se me inclina? Bueno, antes que todo, salud y fitness. El Mauro nos dice... No, vamos a decirlo acá en el aire. No, dígalo. No, que está pidiendo que hablemos con Garabatos. Que nosotros tenemos un podcast y la verdad que nos soltamos bastante hablando de estos mismos temas, pero bastante. Ah, sí. No sea bruto. Ah, sí. Pero más o menos. El Mauro es amigo de la casa, así que hay que escucharlo. Ah, muy bien. Sí, Mauro también. Oye, bueno, con respecto a esto, chiquillos, el tema del anabolismo y el catabolismo es mucho más profundo que si como cada tres, cuatro, cinco, seis, dos, una, treinta minutos. Exacto. Es mucho más profundo que esto. Tiene que ver con un equilibrio energético de nutrientes, de funcionamiento, de horas de sueño, de estrés, ambiente hormonal. De hecho, llevémoslo al ambiente celular. Al año 2016, el premio Nobel de Medicina, ¿cierto? Fue cuando empezó a describir los procesos de autofagia, que era el reciclaje celular. Como yo tomo parte de la célula, me quedo con lo bueno, saco lo malo y vuelvo a crear nuevas células. Se vio que el ayuno intermitente aumenta los procesos autofágicos. Por ende, aumenta un poquito más este reciclaje celular. ¿Por qué? Porque en falta de algunos nutrientes, mi cuerpo empieza a gatillar ciertas cadenas proteicas para estimular la formación de nuevas células basadas en el muy menaceado mTOR. Donde hay dos mTOR C1, mTOR C2. C1 crea proteínas más estructurales y C2 se busca más del ribosoma, que es el cerebrito que se hereda de la célula. Y va a depender de cómo se active. ¿Por qué mTOR C1 se va a activar de una vía y mTOR C2 de otra? Va a depender también, por ejemplo, nuevamente del equilibrio energético. Nos vamos a encontrar con una y su forma distinta. De hecho, cuando se habla del ayuno intermitente, son factores, aparte de que falta comida, factores estresantes. El factor estresante de origen metabólico o mecánico va a aumentar los procesos autofágicos. Las personas dicen, pucha, ¿se ha visto qué? Si yo disminuyo, aumento este estrés a nivel metabólico, reciclo mejor mis células y puedo evitar tener una célula cancerígena. Señor, le informo que entrenar es 10 veces más poderoso que eso. Así es, va a tener un efecto autofágico más poderoso incluso. Pero el centenarismo es tan cómodo. ¿Sabís que hoy dentro de esto? Y cuando hace frío aún más. La gente siempre dice, no, es que hay que entrenar por salud. Claro, vos que nunca hay entrenado. Pero yo, ya estoy chato. ¿Sabís que dentro de esto, dentro de este del ayuno, encontré un comentario súper acertado, súper acertado, es español esto, estos chicos hostias, donde me decían, a lo mejor, dentro de las, pongámosle tres pilares de la salud. ¿Ya? Y salud, dígase, también va a servir para el rendimiento, para muchas cosas. Y está el descanso, la nutrición y el entrenamiento, como tres pilares. Exacto, la base. La base. La base de la vida. Claro, ahora el sistema le ha agregado la farmacología, pero dejémosle ahí. Entonces, nos encontramos con que, nos encontramos con que, si yo tengo, a lo mejor ya, tengo 6 a 8 horas de sueño en una sociedad donde estamos súper estresados, es bastante aceptable dormir 6 horas, es bastante, duerme re poco. Además de eso, nos encontramos con que está comiendo, está haciendo un ayuno, está con un proceso de autofagia bastante aceptable, pero no está entrenando. ¿Dónde está el problema? El ayuno no está haciendo el efecto, el descanso no está haciendo el efecto, a pesar de que estoy durmiendo, a pesar de que estoy haciendo un buen ayuno, pero no estoy entrenando. El problema, yo creo que están haciendo, si yo como cada 3 horas, o hago un ayuno, o como cada 70.000 horas, el problema va a estar siendo el tipo de entrenamiento, frecuencia de entrenamiento, cómo me estoy moviendo. ¿Me estoy moviendo además de estar entrenando? O sea, además de eso, estoy, no sé, por poner un ejemplo, estoy caminando, estoy subiendo la escalera, estoy, o estoy sentado todo el día en el trabajo, llego a ver tele, y lo único que hago es entrenar con una frecuencia de 3 días a la semana, una hora al día. ¿Eso va a ser suficiente para estar, no sé, a lo mejor buscando los resultados que yo quiero? No sé, ahí es como para que empecemos a cuestionarnos. Sí, claro. ¿Estará al punto en decir, voy a hacer ayuno estricto de 48 por 2? O sea, me estás diciendo que nuestros antepasados estaban mal, porque ellos ayunaban. Sí, pero ¿dónde está la clave? Que, claro, ellos simplemente ayunaban porque de verdad no tenían comida, sus espectativas de vida eran máximo 25, 30 años, las mujeres se tenían que quedar en una cueva, también por eso ellas guardan más gracias a las solas en las caderas, que es para poder procrear vidas. Sí, pues. No, no, hay un tema social, si me quieren golpear, vengan. Teoría epigenética. Estoy enño. No, 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 pero es que la gente no entiende que el cuerpo ha ido evolucionando, el cuerpo se ha ido adaptando. El cerebro necesita energía gracias a la alimentación, a muchos nutrientes, a muchos estímulos mecánicos, visuales, hemos llegado a donde estamos. ¿Por qué empezar a retroceder? No estoy diciendo que las cosas antiguas sean malas, al contrario, son herramientas buenas, pero no hacen magia. Pero hay que adaptarlas a nuestra realidad. Lo que está equivocado, creo yo, es que nosotros traigamos algo a la actualidad que no tiene absolutamente ninguna relación con nuestro sistema de vida. Y es por eso cuando volvemos al principio de individualización. O sea, está perfecto. Hay un protocolo, hay uno intermitente que sin duda puede llegar a funcionar. Sin duda, está comprobado, hay estudios científicos, cuánta cosa. Pero a mí, ¿me sirve? ¿Me acomoda? La mayoría de estos estudios, hay que entender que existen diferentes tipos de estudios. Muchos de estos estudios se llaman estudios autodeclarados. Significa que la persona que tuvo muy buenos beneficios, fue y dijo al investigador, No, si yo ayuné, hice esto. Y me sirvió. ¿Y te sirvió? Sí, me sirvió. Maravilloso. Ay, te voy a hacer una biopsia. Oye, está espectacular, como si hubiera ido conmigo. No, es que mi cuerpo se adaptó. Vacante, creo, pum, para adentro. Y así ha pasado mucho. Ahora, cuando realmente se han hecho estudios que tienen que ver con... Que son estudios de laboratorio, estudios clínicos muy controlados. Normalmente en alimanes, porque cuesta harto hacer este... Justamente iba a decir eso. Y se han visto algunos marcadores séricos, no existe una diferencia significativa. Y esa diferencia significativa que se ve a nivel celular, muchas veces no es real a largo plazo o va a generar un cambio crónico. Y eso es lo importante. Nosotros no vivimos de cambios agudos. No vivimos de pequeñas emociones. Vivimos de un conjunto de cambios a largo plazo que cambian la estructura de lo que nosotros somos. Y para eso necesitamos adquirir un hábito que nos cambie de por vida. Cuando una persona está mal, cuando una persona llega, está obesa, no es porque se salió dos semanas de la dieta. Es porque llega por lo menos cinco o seis años haciendo las cosas mal. Y un ayuno intermitente llevado durante una semana no va a hacer absolutamente ningún cambio. No, nada, ni cosquillas. Incluso hay muchos casos, el mismo que pone el Álvaro, años y años de malos hábitos, en tres meses tampoco lo vamos a lograr revertir. Ojo con eso, el entrenamiento, la nutrición, el descanso, nuevamente los tres pilares, tiene que ser pensado a largo plazo. Tiene que ser pensado a largo plazo. Ahora, creo que generar ayuno intermitente, sacar un desayuno técnicamente, llegar al almuerzo, a una colación, insisto que esté bien planificada, y obviamente sin escaparnos de los cánones de lo que tengo que alimentarme. Porque si yo voy a hacer ayuno, llego cortando las huentas a la hora de almuerzo, y voy a comerme mi ensalada hidropónica, super fitness, hipocalórica. Hipocalórica de casino. De casino. De casino. Con palta del Himalaya, ¿cachai? Y todo eso. Y hueitos de gallina libre. No, sí, huevos de gallina libre. Sí, sí, sí. Y todas esas cosas fitness. En pocas palabras, si mientras espero mi almuerzo me voy a comer cuatro panes. Sorry. ¿Con queso? Con queso. Queso fitness. Obvio. Sí. Queso keto. Sin lactosa. ¿Queso keto? ¿Sí? ¿Eso? Sí. Hay de todo en la viña del señor, ¿ah? Imagina que ahora ya están vendiendo productos para cortar el ayuno. Y yo me pregunto. Yo me pregunto, oye, pero todo te corta el ayuno. Obvio. Sí, sí. O sea, de hecho, por eso se llama break fast. De hecho. Break fast. Bueno, whatever. Nada que hacer con esto. Hemos descubierto la rueda. Thanks. Exacto. Una rueda que no gira. Sí. Cuadrada. La revolución del fitness. Sí. Exacto. Oye, pero bueno, a pesar de que nosotros nos reímos y todo, creo que hay como varias cosas que son beneficiosas a partir del ayuno intermitente. Y me gustaría que viéramos el vaso medio lleno, al menos por cinco minutos, vamos que se puede. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? Ya, el beneficio nos va a servir muchas veces para personas que no tengan un control muy adecuado de su alimentación. Cuando no tenemos cómo modificar toda la alimentación. Una persona que trabaja y va al casino, va a la universidad y claramente almuerza con lo que le dan. Cuando no tenemos cierto el control de todas las variables para poder modificar, pero una muy buena alimentación planificada, perfecto. Podemos optar en modificar el mínimo de comidas posibles. Y para no pasarnos, podemos empezar a eliminar cientos alimentos o comidas en algunos momentos. Perfecto. Ahora, también pasa el caso contrario. Si estoy con una persona demasiado ansiosa que, no sé, está con ese mito de las tres horas y anda con un bolso exclusivo para los tuppers, pero no anda con un bolsito, anda con un bolso de gimnasio y más el bolso de gimnasio. El six pack, el famoso bolso para las comidas. Claro, a lo mejor también puede servir eso para, una, ahorrar plata, y dos, disminuir esta cantidad de tupper o de dispensadores que llevo para la comida. Y la verdad que voy a estar despreocupándome un poquito en el sentido de que no voy a estar pensando en lo que tengo que comer en la siguiente comida, no voy a estar pensando en lo que tengo que comer en las tres horas siguientes, siendo que recién comí. Y la verdad que es bastante estresante, sobre todo para personas que sufren de una ansiedad bastante... Y lo otro, planifiquemos de forma inteligente. Muchas veces podemos sacar, decir, si la persona logra llegar al almuerzo bien, y tú dices, pucha, ¿sabes qué? Podríamos tener un muy buen beneficio simplemente cortando tu ayuno en una colación. Pero si tú llegas al almuerzo, te puede dar una cena enorme, ¿cierto? Y ese antojo nocturno no va a estar. Al revés, personas que son muy picadas fitness, que solamente no comen nada después de entrenar y entrenen en la tarde. No comen nada después de las seis. Exacto. Y dicen, pucha... Sí, porque comer de noche engorda, no hay que comer carbos. Exacto, sí, los carbos son la caspa del diablo. No, y empezamos con... Con lo más malo que ha existido. De hecho, el diablo cuando pensó en algo, pensó en los carbos. Sí. No, mal, mal. Me encantan los carbos. De hecho, como a dos cuadras hacia allá, nos hace miedo a ver una sopaipilla. Le dije a él y no quiso, que yo le dije, les voy a traer. No, no, que ya, me las como solo. En la calle. Se las comió solo. Pobre, ¿con mostaza? Se las comió solo para romper ayuno. Ah. Exacto, exacto. Cómo olvidarlo, cómo poder olvidar eso. Oye, ya, pero entonces decimos que uno de los beneficios es finalmente poder tener una planificación mucho más adecuada. O sea, si yo estoy todo el día en la calle, voy para allá, voy para acá... Un control de horarios. Un control de horarios. Exacto. Y mi nutricionista me dice, no, tú tienes que comer cada tres horas y tienes que comer, no sé, un pollo mongoliano con... Porque hay dietas que son horriblemente difíciles de llevar. Brócoli. Exacto. Esparragos. Arroz con pollo con brócoli. Basmati. Basmati, no. Y nada más en la dieta. Ah, té verde. De hecho, es que la mitad... Hay que irnos nuevamente en cuando las cosas son significativas. Un ejemplo súper claro. Las naranjas tienen vitamina C. Las sandías tienen citrulina. Citrulina con vitamina C se convierte en cianuro. Si me como el costanera center de sandías con naranja, me voy a enguatar, no me voy a morir. Porque ese cianuro no es significativo. Pasa lo mismo con pequeños cambios que hacemos en el día a día. Oh, me voy a comer un chocolate que me encanta. Pero no, me voy a comprar un chocolate de 100% de cacao que no me gusta, pero porque es más fitness. Eso no te va a servir de nada. Te sirve dejar el chocolate. Mentira, no dije eso. ¿Eso se puede borrar o no? No, lamentablemente no. Pueden poner un... No, tampoco. De hecho, como que me deprimí un poco. Maldita sea, coman chocolate. Oye, y yo tengo que... Sí, porque este hace publicidad falsa. ¿Por qué? Porque dice que coman chandel y ahora está diciendo que dejen el chocolate. No, eso está mal. Oye, chandel no nos paga nada por decir eso. Bueno, en fin, con respecto a eso, el tema del horario. Y mira, a ver, también no todo es blanco-negro. Sí, claro. Totalmente, o sea, el tema de las tres horas, así como buscándole un razonamiento, de repente, el nutricionista. O sea, a lo mejor porque necesita que aprenda a comer, que aprenda a controlarse. A lo mejor esto mismo que dijo hace un rato el Álvaro, de que 25% por cada comida. Si tengo cuatro comidas, a lo mejor si la divido en ocho comidas, voy a tener menor porcentaje de este 100%, pero voy a estar comiendo más ordenado y me va a servir probablemente para estar ordenándome y decir, ah, estoy comiendo, no estoy pasando hambre, no estoy sufriendo ningún tipo de cuadro así como, ¡ay, quiero comer! Sino que voy ordenándome. A lo mejor buscando una lógica. Si tampoco es un tema de que comer cada dos, tres o cuatro horas no sea totalmente malo. Ahora, el tema es totalmente falso, que se te vaya a poner a catabolizar. O acelerar el metabolismo. Claro, no, va por ahí. Hasta donde yo sé, la morfina disminuye el metabolismo y la cocaína lo aumenta. Y se acabó. No estoy justificando que lo consuman. Quiero dejar eso en claro. Sí, tengo que empezar a cuadrar mis mensajes. Yo creo que tus ejemplos no son ad hoc normalmente. Sí, pero de forma espontánea podrían tomar Mr. Big Zero Energy Truck con cafeína. Me encanta este invitado. Esta espontaneidad. Me encanta. Es como cuando te dicen esposa para las fotos y tú así como que en verdad me estás mirando. Como que no me doy cuenta. Sí. Como un Zoolander, completamente natural. Sí, exactamente. Oye, y tengo otra. Tengo otra para ustedes. Yo hago ayuno intermitente porque me genera mayor cantidad de hormona del crecimiento. Uy, eso sería hermoso. No comería como en cuatro semanas. Ahora, ¿qué? ¿Eso? No, sí. Es que se habla, insisto. A ver, el cuerpo tiene un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa se gatillen, aumentan y se supercompensan. O sea, van variables. Igual que una balanza, ¿cierto? De un tira y afloja, dependiendo de todo lo que yo hago. Ahora, todos los cuerpos son diferentes y reaccionan de forma diferente. Sí, existen pequeños piques de algunas hormonas que son denominadas hormonas. En el crecimiento no es que la GH se va a disparar y todo eso, sino son algunas hormonas de origen anabólico. ¿Por qué van a subir un poquito? Porque no quieren destruir tu célula. Entonces, tu cuerpo se está defendiendo de lo que tú quieres empezar a destrozar. Pero eso no está asociado a la hipertrofia. Mira, en este caso, porque además de que sube la hormona del crecimiento, ¿cuánto va a ser la tasa de crecimiento de esta hormona? Ahora, además, el ayuno intermitente... Va a aumentar dos unidades internacionales los días que entrenas y una... No, mentira. Me confundí. Ya. Entonces, es bueno, el ayuno interno. Entonces, mira, además de eso, el ayuno intermitente... Eso es lo que usan para pichicatearse. El ayuno intermitente... No, no me aplico. Vamos. El ayuno intermitente, a lo mejor de mayor duración, de 24 horas, de 48 horas, me va a estar también, además de subir esto, como se dice, probablemente que sube la hormona del crecimiento, pero sí, sí, me va a estar subiendo la adrenalina. Además de eso, también me va a estar subiendo el cortisol. ¿Cuál va a ser la relación anabólica que vamos a encontrar entre la testosterona y el cortisol? ¿Se conoce esa? ¿Se ha hecho un examen de sangre usted como para decir... Oye, ¿el cortisol es malo? Depende de la cantidad, po. Obvio que sí. Ahí está, po. Es el tema. Depende de la cantidad. Ya, no hay que polarizar las cosas. Yo soy el abogado del diablo en este momento. Yo les estoy diciendo lo que se dice a nivel gym. Oh, claro. A nivel mitos. Entonces ustedes destruyen el mito. Por eso yo les estoy preguntando. Al final, yo hago yo uno intermitente porque me aumentan los índices de hormona del crecimiento. Si fuera por mito, podríamos ayunar, tomar glutamina y no vamos a catabolizar nada en este planeta. Y BCAA. No, no. Y lo mejor de todo. Carnitina, glutamina, carni glutamín. Está patentado. ¿Nadie lo noté? Es mío. De hecho, lo está vendiendo el Álvaro. 9.990, solamente en cápsulas y supositorios. Este más que no sale nada. No, no sé si lo compraría en verdad. No funciona en nada. No funciona en nada, pero igual sale. Exacto. Pero si fueran por mito, existen tantas cosas. Ahora, insisto, el ayuno intermitente no es malo. Es una excelente herramienta. Bien aplicado, bien ordenado. Podemos hacer cosas muy interesantes. Pero siempre hay muchas otras cosas, menos invasivas, que nos van a dar un mejor hábito. Nos va posiblemente a entregar un mejor resultado a más rápido plazo que pensar algo a largo plazo. Yo encuentro que es un error que la gente se nombre como su alimentación. Hola, soy Álvaro y hago ayuno. Es como... No, no lo quiero decir. No lo digas. Pero en general somos así. Somos así de ponernos etiquetas de acuerdo a nuestras preferencias, nuestro color. Sentido de pertenencia. Exacto. Sí. Pero imagínate, ¿por qué vamos a modificar algo de forma tan radical? Cuando comemos ocho veces en el día, compartimos y hacemos influir tanto, ya empieza a ser un... No un trauma, pero algo bastante complejo la alimentación. Entonces, hacer algo tan complejo que haces tantas veces en el día, le quita el sabor de las cosas lindas a las otras cosas del día. Ahora, además que no es sustentable tampoco en el tiempo. O sea, finalmente, si yo voy de cero a cien, yo no soy un robot. Entonces, indiscutidamente, en algún momento se me va a caer esto y voy a ir a mi refrigerador y me voy a comer todo lo que pille. Exacto. Entonces, no es la idea. La idea de hacer una dieta o de cambiar mi alimentación o como quiera llamarse, es finalmente hacer un proceso en el que yo pueda hacerlo llevadero, que me funcione, que me genere un hábito. Sí, estas son cosas a largo plazo. Y de hecho, se puede tomar incluso este ayuno que genera el déficit de una forma súper simple. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para tomar desayuno. Salgo a la casa, salgo corriendo y lo que hago, llego al metro, me compro un sándwich, un arrollado palta, queso, tomate, una ayuya con mantequilla y me lo como en la pega. Y tú dices, pucha, nos podríamos saltar ese pancito, pero si esto tú lo preparas la noche anterior y te lo llevas ahí, entonces podríamos generar una especie de pequeño ayuno. Y además de eso, el déficit calórico. Aumentar la cantidad de horas sin comer. Eso es. Exacto. Si al final el ayuno es eso, aumentar la ventana de horas sin comer. Sin nutrientes. Sin nutrientes y disminuir la cantidad de horas o la ventana de horas que tengo que ingerir nutrientes. Va por ahí el tema. Y de hecho, cuando hablan de cortar el ayuno, lo podemos cortar con diferentes cosas de origen energético. Y si nuestro objetivo es el desbalance energético para bajar de peso, nos enfocamos principalmente en los carbohidratos y en las grasas. Y podemos ingerir proteínas y eventualmente mi cuerpo va a seguir en este proceso de ayuno cuando hablamos de aspectos energéticos. Si hablamos de aspectos celulares, para poder seguir manteniendo este proceso autofágico un poquito exacerbado, nada. Si el cuerpo responde incluso hasta a mecanorreceptores. Hasta comer un chicle te va a afectar. Sí, porque partiendo con que el proceso de la nutrición empieza por sentidos como la vista, el olfato, ya se empiezan a desencadenar muchas sensaciones, muchas cadenas fisiológicas. Un ciego que ayune. Reacciones químicas. Uy, qué brígido. Un ciego que ayune. O sea, debe ser. Debe ser. Increíble. Pero qué brígido. Si alguien ahí nos está escuchando, nos puede escribir. Podríamos hacer un estudio. Uy, está bien bueno. O una persona... Aunque yo creo que éticamente no es como... Nos van a mandar a la mugre desde la... Oye, tengo otro mito para ustedes. Yo entreno, yo entreno. Y sé que el ayuno intermitente me hace perder masa muscular. Entonces voy a consumir BCA. Uy. Nada más. Ya, pero no te rías. Hay que explicarlo, hay que explicarlo. La batería reina como los guasos, ahora sí. Aquí estamos para derribar mitos. Ya. Hay que entender algo. Los BCA principalmente tienen leucina, ¿cierto? La leucina se ha visto que estimula el entor y el crecimiento de algunas células musculares, porque es un muy buen marcador. El MPS, que es la síntesis de proteína a nivel muscular... La taza. La taza. La taza. La taza o la taza. No, la taza. La taza. Pero somos españoles. Somos españoles, oficina. Ya. La taza de esta síntesis de proteína a nivel muscular se ve exacerbada. O sea, yo la estímulo más. Digo, dale, 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 dale. Pero no le entrego el material para poder construir el músculo. Es como cuando estoy en el kinder y tengo que hacer el vaso típico del día del papá. Cuando están ahí haciéndole el lapicero. Exacto. Y quiero hacer el lapicero, pero no tengo... Tengo solamente los lapices. No tengo nada más para hacer el lapicero. Tengo la motivación, pero no tengo los materiales. Claro, tengo la intención. Eso es el BSA. Eso. Ahora, ojo aquí. No es que no sirva. No es que sea totalmente nulo. Pero ahora, si me preguntáis... ¿Costo-beneficio? ¿Costo-beneficio? No, y en condiciones normales... No, y costo-beneficio te sale más fácil comprarte hasta una leche. No, de hecho, cuando hablamos de proteína, el whey protein, el mejor whey protein, que estimula mejor la masa muscular, la hipertrofia, mantiene la grasa ahí a tope, ojalá guajando y todo eso, es el whey protein solo. Así es. No es el iso-ite. El isolatado. El isolatado, como le salen a uno. El isolatado. Como va a ir a la tienda y te dicen, oye, ¿te puedo ofrecer este whey protein? El isolatado. Se le salen. Está a la guaja. Es que si el normal, el whey protein, el más barato de todo, va a tener el mismo efecto en este punto, hablando del momento anabólico, que el isolatado. No, y de hecho, muchas investigaciones, estas en niños incluso, que tienen este proceso anabólico exacerbado, porque está en un proceso de crecimiento completo, ¿cierto? Los lácteos son excelente opción, entendiendo que los whey protein vienen de la leche, ¿cierto? Así es. Y la leche con chocolate, semi-escrema, eso es excelente. Ojalá que sea de vaca feliz donante. Y rica. Como las del sur de Chile. Sí, odio. Ya, bueno, no entremos a la discusión de los lácteos, por favor, Álvaro. ¿Quieres pelear? Álvaro, no entremos a la discusión de los lácteos, por favor. Viste, si yo soy el que tengo controlado. Muy bien, muy bien, muy bien. Tim, yo toco la campanilla. Yo vine con mi profesora a que me controle. Ya, entonces, así como Raye va la suma, decimos que, como conclusiones, el ayuno intermitente es para, ¿qué tipo de personas? Antes de agregar una cosa. Personas prehistóricas. Que ya no están con nosotros. Que ya no están con nosotros. Como dieta palio. Oye, entonces, nos encontramos, bueno, una cosa súper importante que quiero aclarar, y que siempre se pregunta, oye, ¿puedo ganar masa muscular estando en ayuno, o haciendo algún protocolo de ayuno? La respuesta va a ser sí y no. Exacto, depende. El maldito depende. Así es. ¿Lo puedo? Depende. Mira, ¿de qué va a depender? Va a depender de cuál sea tu protocolo de ayuno. Si estamos haciendo, por ejemplo, un 12-12, que también es válido, sí, no hay problema, porque a lo mejor no va a ser tan difícil llegar a la, porque tienes que llegar a cierto número calórico para crear masa muscular, tienes que llegar a cierto nivel de consumo de proteína, también. Lo vamos a poder hacer en un 12-12 perfectamente. En un 16-8 también lo vamos a poder hacer. Sí, incluso poder sacar un día completo de alimentación durante 24 horas también se puede, y se puede manejar súper bien. Ahora, el tema va a estar cuando estamos haciendo ayunos mucho más estrictos, un 2x1. Cuando estamos haciendo... No, sí, sí. Ahí estamos haciendo... Va a ser muy complicado. No es porque no se pueda, no es porque haya algún método fisiológico que diga, párale. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Ya es súper importante. La gente dice, ya, pero esto se puede aplicar muy bien en estética. También se puede aplicar en deporte. Hay deportistas que tienen pruebas. Un ejemplo, Bruno, Bruno Maggio, un corredor de Ultraman, 13 del mundo, que es vegano y todo. Él, su competencia dura tres días. No puede alimentarse todo el rato y él puede aplicar perfectamente un ayuno para empezar a adaptarse y adecuarse a ese momento. Pero planificado. No, todo planificado. Nada es al azar. Sí, planificado. Nada es al azar. Cuando las cosas son al azar, es como decirle... El resultado también es al azar. ...al pepito pagadoble que te planifique la dieta. Mira, es súper importante que, a pesar de que seamos majaderos con este tema, el podcast que tenemos con Álvaro y el Carlos, que saludos para el Carlos, decimos siempre... ¿Qué podcast? Chipfit.cl Perfecto. Muchas gracias. Lo pueden encontrar en Spotify. En Spotify. Por favor. Oye, entonces, lo hablamos y decimos... ¿Qué estamos hablando? De nuestro podcast. Ah, no, disculpa. De la planificación. De la planificación. Que seamos majaderos es súper importante llegar con un profesional adecuado. Mira, hoy día es un tema bien controversial este tema de la asesoría online. Porque dicen, no, hay algunos que dicen, no, ¿cómo voy a estar supervisando online si no lo voy a ver? A lo mejor, sí, voy a encontrar millones de errores, pero va a ser mucho mejor a no hacer nada. A estar flotando en el limbo sin tener nada de nada. Oye, los estudios hoy día hablan que la planificación de la comida, del descanso y del entrenamiento son casi 80% más probables de que tengáis... Y no, yo digo 80% porque ya no me corto. de que tengas posibilidades de llegar a tu meta que haciendo algo al azar. Exacto. Los estudios te están diciendo ganifica tu entrenamiento, ganifica tu comida. El mejor consejo que le puedo dar a la gente, anote todo lo que hace para que empiece a ver realmente lo que está comiendo. Cuantifíquelo, cuantifíquelo solo, no en calorías ni nada. Anótelo todo y dése cuenta en su cara lo que está haciendo. Mucha gente se sorprende porque cuando llegan a la consulta yo le empiezo a hacer un recordatorio, le pregunto todo lo que hacen y la gente ya va como en la segunda colación o después del almuerzo y se voy como las pelotitas y voy a decir como las weas pero me estoy controlando. Muy bien, Álvaro, muy bien. Estrellita, carita feliz. Perfecto, perfecto. Entonces, en ese momento la gente se da cuenta cuando se están autoinformando de algunas cosas cómo lo están haciendo. Hay estudios que han revelado que ser sedentario es peor que ser fumador. Oye, ser sedentario mata más que comer en exceso, por ejemplo. Exacto, y la gente dice voy a aumentar mi NIT. Sí, bacán, aumenta tu gasto total pero si en vez de estar una hora sentada en el baño ¿cachai o no? Con el Whatsapp usa esa hora y sale caminando a trotar. Camine con el Whatsapp. Camine con el Whatsapp. Pero igual lo podía hacer. Cuidado con los drenajes, cuidado que se estén sin tapa, con tapa. Ahí hay que fijarse. Ahí hay un pero. Sí, te podés caer. Pero ahí entran algunas actividades que están normadas, que están controladas. Uno puede criticar mucho, mucho a Zumba, por ejemplo, que la gente dice no, esa cuestión de baile. Sorry, Zumba sacó de la casa a la señora que no hacía nada con tal de ir a verle el trasero al profe. Punto a favor. ¿Cierto? Cuando la gente empezó a alegar del Pokémon Go. Oye, Pokémon Go que gran herramienta. Nunca vi tanto Niño Dark en la calle después de eso. No, tanto Taku. No, tanto lleno. Lleno. Oye, anda a la plaza de San Miguel. Corren. Anda a la plaza de San Miguel un fin de semana. Corren para atrapar un Pokémon. Hoy día se hacen encuentros de entrenadores, enjambres. Pokémon. Y de verdad que a mí me encanta. Una porque soy ñoño y otra porque... Una porque me falta casar un Pokémon. Claro, una porque soy ñoño y otra porque en realidad uno ve personas que normalmente están sedentarias. Exactamente. El mal menor. Oigan, y aunque ustedes no lo crean, ya pasó una hora, así que como que vamos a las conclusiones finales. Hablemos del ayuno. Hablemos del ayuno. Todo de nuevo. Partamos de cero. Vamos a ir con nuestras conclusiones finales y sus palabras para todos quienes nos están escuchando, sus mensajes final. Don Álvaro, vaya. Ya. El ayuno es una excelente herramienta que puede servir. ¿Qué les va a servir? Utilícenlo de forma inteligente. Las herramientas se tienen que planificar y no son nada al lote. Es una buena herramienta. No hay que satanizar, no hay que polarizar las respuestas, no hay cosas blancas, negras. Existen cientos de matices, 128 kilobytes de colores. Entonces podemos utilizarlos todos para esto. Si quieren practicar el ayuno, trate de asesorarse o preguntarle a alguien. ¿Dónde te encontramos? Si queremos comunicarnos contigo. www.nutrideportiva.cl o en la cuenta de Instagram arrojanutrideportivo que está en nuestra pantalla. Eso. Si usted quiere comunicarse con Álvaro Vergara, por favor. Nutrideportivo, Álvaro. Arrojanutrideportivo Álvaro en Instagram. Mándele todos los mensajes que quiera nomás. ¿Sí o sí? Sí, no. Otra cuestión es que responda, pero sí, mánden nomás, no hay problema. Usted, todo suyo el micrófono. Rodrigo acá. Mira, la verdad, el entrenamiento en ayuno sí lo vamos a poder encontrar, sí lo vamos a poder hacer, vamos a tener rendimiento, quizá no el máximo rendimiento dependiendo de cómo estemos planificando el ayuno, pero la verdad es que no vamos a encontrar muchos peros siempre y cuando el entrenamiento esté bien planificado y prescrito. Eso es lo que yo podría aportar desde mi punto de vista. Podemos generar ganancias, los famosos gains, podemos también, nos va a ayudar harto con la disminución de la grasa, no sé qué tanto nos va a ayudar de repente en el entrenamiento, en ayuno, en la mañana quizá, pero es un tema que podríamos conversar alguna vez. Pero hay que cambiar el concepto de gains ahora, que antes era no pain, no gain, ahora es no brain, no gain. Exacto. No brain, no gain. No brain, no gain. ¿Y dónde lo encontramos si queremos ubicarlo? En Rodri y un bajo negrete tengo mi Instagram y también tengo una empresita que se llama Movimiento Funcional, nos encontramos en mob-fung, la primera parte de funcional en Instagram. Perfecto, y ahí lo estamos viendo en pantalla nuestro amigo Rodrigo, arroba Rodri-bajo negrete para todos quienes quieran preguntarle lo que ustedes quieran, llámenlos, contáctenlos, manden los mensajes, por favor. Volvería, me gustaría hacerte una invitación a que te puedas unir a nuestro podcast. Así es, va de vuelta. Se llama Activa, es de Nutrición y Entrenamiento Sin Censura. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, hay que tener cuidado con nosotros. Pero estás cordialmente invitada para que podamos expandir un poquito más la información. Ya no había tocado antes recomendar Radio Touch, Operación Fitness y todo eso, porque hay que masificar el tema del entrenamiento y la nutrición, hay que aterrizar, hay que ganarle la lucha contra esos del Brawl Science. Claro, los Brawl Science hay que ganar la lucha con el No Brain, No Game. Sí, y para todos ustedes quienes nos están viendo, ha llegado la hora de despedirnos, pero ya saben que pueden escuchar también a nuestros amigos en sus podcasts de Spotify. Pregúntenle en sus Instagram cuál es el usuario de Spotify para que escuchen. Nos pueden buscar como ChipFit, como la Oveja Fitness, ChipFit, Nutrición y Entrenamiento en Spotify, ChipFit.cl, y en arrobatip.fit. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Lo pasé la raja con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que la gente haya entendido a lo que queríamos llegar. En resumen, no lo haga, no haga y uno, coma de forma inteligente, salga a entrenar y si no quiere puede empezar a ver Pokémon cuando vaya como la tercera o cuarta temporada se baja el juego para que lo pueda entender y sale a caminar. Sí, porque antes los Pokémon no sepan. Y tenga cuidado con los hoyos en la calle. Sí. Y si le quedaron algunas preguntas, por favor, contáctense con nosotros, contáctense con nuestros amigos. Usted ya sabe, todos los martes Operación Fitness a través de los micrófonos y las pantallas de Radio Touch. Hasta el próximo martes. Gracias. Chao, 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 chao.